Hace pa' atraso, gente. Cerno. Aguanta, aguanta. Eso. Ya está jugando bien. Ya saben que no le está jugando. No le sabe a la cula, güey. No le sabe a la cula. Esa es la mejor cula. Guézalo, guézalo. Eso. Esa es la cula, güey. Tranquilo, tranquilo. Segura, ves esto. Eso. Esa es mi niña, güey. Eso. No salga de la esquina. Bien. Venga. Venga, primero, primero. Vengan, brusان. Esa es la mejor cula del dedo, güey. No jala, hijo. Que no haya barras. Madre, aquí. Jajaja, güey. Trae la vuelta, cállate güey. Es un ritmo que le duela. Aquí ni vuestro maguero para darle la cara. Cállate los hijos. ¡Para, güey! ¡Eso! Amado. Bien, bien. Bien, ¿qué puede? El que gane yo le pago el ruleto a Perú. Ahí va la bolsita. Cállate, güey. Tu chica es súper madre, güey. ¡Cállate! El único que sabe decir la mascota de la escuela. Ponle sus títulos al bajo. ¡Que gane él! ¡Que gano yo! ¡Eso! 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 ¡No salga a la esquina! ¡Ah, chicas! ¡Eso! ¡Evaldo! ¿Dónde, Iván? ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos dos! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Ustedes quemados de piedra! ¡Aocí! ya empezaste mi hijo ya vamos ya sabes que no le estaba en la escuela ya sabes como es a tu casa la de siempre la de siempre la de siempre la de siempre cargola bien que este llegue que este llegue que este llegue que este llegue ¡Suscríbete al canal! Carga quintas, Baldo! Carga quintas! Carga quintas! Carga quintas! Carga quintas! Vamos a la mamó! Huevo! Bien! Ya que nos falte! Va, va! Ya sabes! Huevo! 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 Ya sabes! El papel! Huevo! Cállate! Cállate! Hombre! Ya sabes! Ya sabes! Ya lo tienes! Ya lo tienes! Ya está presionado! Ya está presionado! No tiene quinta! Ya no tiene quinta! Ya se murió! Huevo! Huevo! Ahí está! Hueve! Lobo! Huevo! Huevo! Tres, tres, tres! Tres, dos! por favor esmeralda 3,1 por favor esmeralda 3,1 por favor esmeralda 3,1 por favor esmeralda si esta la de mi me veí jajajajaj venga 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 3,0 muy det 35 hay eso que lleva este llori venga que parole 27 en serio en serio 2 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! tienes que encargarme tuve un millazo tuve un millazo eso vamos 3-2 3-2 3-2 hoy tiro perfecto el asesino de Mariano aprende la repetición no es presente venga hermano ya le ganó enséñale que la pasa de un tib ¡Aguardo! 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 ¡Oyete! ¡Aguardo! 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 ¡Esto! ¡Aguardo! ¿Quién es Kim? ¿Quién es Kim? ¿Quién es Kim? ¿Dónde está el perro del escato? ¿Quién es que? ¡Un papá wey! Ya cambiaron los tiempos para la vieja escuela ¡Aguardo! 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 ¡Dale! ¡Dale con el palo! ¡Baja! No camera. ¡Bajardo! ¡Bajardo! ¡Baja! ¡Bajardo! mirad 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 vamos hijo, atuces que va a la cara cuando vienen los corazos ah! a la otra cara a la otra cara no ponga contra el narco padre mira, mira, mira es el papel que rayo es el papel el bonus, el bonus, papá no, 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 no ah! la bajada la nueva, la nueva la nueva ah! la verde No pasa nada. No pasa nada. Bien, ya va. Eso, Beto. Están ganando. Eso, Beto. Es papel, ya lo haces. Vamos, Beto. Vamos, Beto. ¡Bien! 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 Los chicos están desvalados. ¡Bien! ¡Bien! ¿Esto es el mejor dragón? ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡No volvías con la comida! ¡Eso! ¡Que no salga del rincón! ¡Dragón! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dimelo! ¡Dimelo! ¡Hacaba mucho! ¡Hacaba en el pincón! ¡Hora patada chica! ¡Hora patada chica! ¡Como va! ¡Como va! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Se regaló! ¡Se regaló! ¡Se regaló! ¡Se regaló! ¡Un regalito para que te lo aprendan! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Ya te lo aprendiste! ¡Ey! 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 ¡Ya sabe que venga aquí, hijo! ¡Ahorita cállese! ¡Lo dijo usted! ¡Ey! 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 ¡Tres! ¡Ey! ¡Tres! 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 ¡Ey! 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 ¡Está ganando, está ganando! ¡Ese es tuyo! ¡Está ganando! Tranquilo, tranquilo ¡Ea! ¡Eso! ¡Eso! ¡La Celestia Caete! ¡Mira y agarre! ¡Esas son las nuevas, padre! ¡Las que salen con los tachis! ¡Una patada chica! ¡Una patada chica! ¡Uno choque! ¡Eso! ¡Acuérdate de los garrasos! ¡Ya se la sabe! ¡Ah cabrón! ¿Le tiene miedo a Yuri? ¡Ya vimos! ¡No le sabe jugar! ¡Ya se llegó al cócter! ¡Dile, te quiero en el rincón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ya se le quita el rojo! ¡Ya se le quita el rojo! ¡Ya se le quita el rojo! ¡V a ver! ¡Bien, bien! ¡Eso lo suyo Yuri! Siento que ya no está jalando los haches. Es tuyo. Es tuyo ese pinche reta, güey. Es tuyo, es tuyo. No hay pedo, no hay pedo, no coste nada. Ya, ya, mamó. Ya, mamó la rincon. Ya, mamó. Ya, mamó. A poco usted es el mejor de Monterrey. Vamos, palo, vamos. Qué mamada, güey. No hay pedo. Eso, 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 ya saben. Ya saben. No hace nada. A chingar su madre, Kim. Niña, no hay pedo. Niña, no hay pedo. No, aquí no hay pedo. No, no hay pedo. No hay pedo. No, no hay pedo. Vamos a la tierra. Es que no hay pedo. Es que me ayude. Vamos a la tierra. No hay pedo. ¿Cómo va? ¡Alevo! 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 ¡Ya están los tacos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hay tiempo, Waldo? ¡Ea, cabrón! ¡Por esto! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Waldo! ¡Ya lo tenías, chicas! ¡No te matifiques, mamá! ¡Vamos, Waldo! ¡Estás perdiendo! ¡Estás buscando un payate! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Estás perdiendo negocios?! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Waldo! ¡Alevo! ¡Alevo! ¡Por repagón, por dos! ¡Alevo! 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 ¡Cuatro a cuatro! ¡Cuatro a cuatro! ¡Alevo! ¡Qué parejo! ¡Esta es una personal de... ¡No como la 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 de... ¡Ven! ¡Ay, compasito es para atrás, güey! Se mamó, se mamó, güey! ¡Ven, chico, crucero! ¡Con patitos están durando! Es que es la mansión encargada Se mamó, se mamó, güey Se los patas para la vieja escuela ¡Ven, que lo tomare de la escuela! ¡Ven, que lo tomare de la escuela, güey! ¡Ven, que lo tomare de la escuela! ¡Ven, que lo tomare de la escuela, güey! ¡Ven, que lo tomare de la escuela! 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 ¡Por 2002! ¿Y es que está? ¡Eso! 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 ¡Vamos, Perichelli! ¡Eso! Estuvo bien, pa. No marcó counter, no el pedo. Estuvo bien, estaba bien pensado. ¡Esta, puede! ¡Parece, puede! ¡Vamos! ¡Esta, puede! ¡Parece, puede! ¡Esta! ¡Vamos, Perichelli! ¡Muchas! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Eres quiénelve Kato? ¡Vamos Carro Kato! Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, 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 pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¿Qué pedo? ¿Por qué la apagaron? ¿Qué pedo? Yo grabamos si quieres. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Eh, que te caes en los chicos, puñetada. ¿Usted es culero? Una persona de verdad en la cara. Ah, ¿por qué? ¿Qué, güa? Dice mi compadre que estoy gritando, güey. Me tocó en los acas. Los dragones le aportaron 200. Se les da el dinero. Ya están casados, güey. Sí, ya están casados. Ya están casados. No me dieron el dinero a mí. No me dieron el dinero a mí. Yo te les aposté, dragón. No sé, güey. Yo no vi nada, güey. ¿Eh? Ah, yo los míos, güey. Los demás no sé, güey. No, no, te pregunto. Los míos sí. Te pregunto a ti, que si tú me apostaste... Sí, yo sí. 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 Sí, dame un cigarro. Hola, Ramón. ¿Estás bien? ¿Lo sacamos? Sí. No, yo te los voy a dar. No, yo te los voy a dar. Venme del dinero de una vez y yo lo caso. No, es que los traigo, güey. Ah, entonces, si no traigo, ¿cómo? Es que los traigo. Es que los traigo. Es que los traigo. Es que los traigo. Puedo. Es que los traigo. Es que los traigo. No, de la tarde. Es que los traigo. ¡Sí, sí, sí! Eh, áganse para atrás. Báganse, áganse para atrás. Ahí, no lo hagany, güey. É, sí, güey. É, áganse para atrás, güey. É, sí, güey. É, sí, güey, áganse para atrás, güey. ¡Muy buenas! Ni me muevo y me manda la verdad ¡No, pero no! ¡No me vienen! ¡No, no, no! A ver, ya vamos a grabar bien ¡Díganlo! ¿No tiene...? ¡Es tuya! ¡Eso es que no! ¡Ya es tuya, güey! ¡Ajá! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien! ¡Debe ganar por tiempo, mi hijo! ¡Bien! ¡Fue lo que fue yo con que! ¡Aguau! ¡Aguau! Yo lo grabo, güey, espérate. No, 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 con una mano. Niño, esto para acá, niño. Es el gajo, güey, que está acá acaparando todo. Siete, cinco. No toquemos las merguizas. ¿Dónde? No toquemos las merguizas. No hay miedo, no hay miedo. Mira. ¡Huevo! ¡Chácale la palanca, no jala! el cambio, el cambio el cambio, el cambio ay, lo va a corretear hasta su casa chingues a tu padre no eres de los míos eres de los novatos palochones si quieren que arriba a los amoreños que va a estar a las ven que no nos viene a comer ya lo vieron a los camarones hay agua, hay agua hay agua y comida chingues a tu madre callate vuelven a engarracharse ¡Fuera! 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 ¡No haces nada! ¡No haces nada! ¡Ya! Es tu momento! ¡Me monto, le doy miedo! Muy bien, justo así. ¡Eh niño, niño, niño! ¡Eh, no te hagas pendejo! ¡Eh, son mamadas! ¡Eh, son mamadas! ¡Eh, pinche niño, no te hagas pendejo! ¡Lleva 8! ¡Lleva 8! ¡Eh, son mamadas! ¡Eh, lleva 8! ¡Lleva 8! ¡Bando lleva 8! A ver, ya se calentaron las cosas aquí Pero si van 8-5 Van 8-5, está bueno Ya, ya, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Van 5 8-5 Ya se la había puesto escato, güey Este güey Tranquilos, déjalo que jueguen ya Déjalo que 8-5 8-5 El dejo, güey El dejo, güey Ya se presenta la manujería de la vieja escuela Lujer que vieron Son puñetas Quiero a mi, puñetas ¡Ándale, equipo! ¡Te juego, te juego! ¡A la verdad! ¡No, se cobran, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡No, se cobran! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Dale espacio! ¡No te alojes! ¡Vamos! ¡Un momento, Waldo! ¡Vamos, hombre! El niño está metado en el levanto igual que el licenciado. ¡Déjalo, la verga! ¡Hala, la verga! ¡Ay, chiquitín! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Con eso le mata a él y a Lory! ¡Vamos, la verga! ¡Ay, chiquitín! ¡Con eso le mata a quién! ¡Concéntrate otra vez! ¡Concéntrate otra vez! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Vaya, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien verga! ¿Por qué hablan antes? ¡Vete a bailar! ¡Vete a bailar! ¡Alguien que no habló! ¡Vamos! 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 mira más huevo esta vuelta malera 8 o 6 8 o 6 la técnica las manos las manos el vato cree que va a ser para siempre wow concéntrate el cuello parate ahí esta calentando avientate una rachita otra vez ahorita hiciste 3 seguidas aqui esta mi camarada vamos bien papi a huevo otra vez regale mi otra perro a huevo esas son las manos del Kim otra mi hijo otra otra vamos vamos 3 Kim cabron nada mas hay un Kim es Kato ay huevo a tu puta madre maestro es Kato ese como se cubre hijo tu puta madre no mames esos no se valen wey no mames le regaló un mono le regaló un mono como este no es bien rápido bátalo ay chiquitino le va a ir la Yuri tambien wey ahhh ahhhh 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 ni modo esta esta drukeada esta drukeada esta drukeada se puede empezar como esa como cuenta o que porque le iban pinando esta ahhh se se vuelve se va a volver mi pedo esta igual yo pregunto yo pregunto porque no se uno contra uno no se va a repetir wey se va a repetir la repitieron todas no mames es que lo mio fue por parte de botón lo mio fue por parte de botón exactamente arregle la pinche machia a la verga me eh la otra fue falla de botón no fue falla de sistema wey la otra fue falla de botón no fue falla de sistema wey primero mijo pégale para que falle wey primero mijo pégale la verga a la maquina para que se corte la verga no el 20 no pues se corta la verga y se lo retiraba chequen que nadie si nadie atentállate ya se tengo significado para hablar al chico 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 pero abon por así, así que buena órale, cómo va bien yeah que se quede sin quitar el combo que le da no, no, no no, no, no se siente la frustración se siente la frustración porque por el fallo se siente la frustración y la frustración es a 30 güey todo seguido es a 15 con 8 9-6 9-6 9-6 10 ¡Gracias! ¡Casualón! ¡Casualón! ¡Así le hagan la sec 1, güey! ¡Vámonos! ¡Así le hagan la sec 1! ¡Reviéntalo! ¡Vámonos! ¡Ya deja de chupar al culo! ¡Madre! ¡Ya no tiene counter! ¡Ya no tiene counter! ¡Ya se arrincoló! ¡Vámonos! ¡Ya se lo gastó! ¡Ya se lo gastó otra vez! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No tiene counter! ¡No tiene counter! ¡Está bien! ¡No tiene counter! ¡Está bien! El asesino de Belienda está atacando con todo en el rincón. Arrancamos. El asesino de Belienda se monta. 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 Oratura. El asesino de Belienda se levanta de credential sinWeb. Déjame acabar esto. Pero no puedo comer. Ok, está bien, está bien. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Todo, todo. Como quieras se los voy a decir. Aunque lloren, vosotros. Aunque lloren. Chupala aquí. Eh, tranqui. Tenga el tex. Tenga el tex. ¿Cómo van, Corocho? ¿Cómo van, Corocho? Gracias. Gracias. Cuéntanos, Corocho. ¿Está tí con el mocho? ¿Un millón? Por eso. Eso es todo por eso. Ah, ya, ya. ¿Qué es lo que fue? y lo que le hace usted es la cabana mero baldito eh así mero mi hijito tranquilo mi hijo callar por él callar por él mero mi hijo ah rápido ay no qué bonita que bonita enseñando buenas agarre de la no 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 sigue chupando culo no 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 ¡Ey! ¡Vamos! Continuamos con la transmisión amigos Perdón, con la grabación Osvaldito 12 Es Kato 6 ¿Podrá dar la vuelta? Vamos a averiguar El primero tenía que ir con un buen resultado Y le agarró el segundo Y se la paga Lo que quiera Pero no voy a jugar de este lado Bien, bien El segundo Se jugó al Sebul Y al Sebul le agarró a todos Le ganaron al Sebul Pero aquí Y 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 aquí Ya se lo gastó Está bien ¡Estoy bien, estoy bien! espectacular Tienes un bajón Me dijeron Aff, filla Tienes un buen que le digan que se echa un taco y 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 saludos a mi amigo acapulco no estoy muy seguro de dónde hacia él y 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 muestra el dinero casado el dinero casado todo 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 vamos a ver cuánto dinero hay en juego aquí hay mucho dinero en juego en esto personal amigos mucho a la verdad hay más hay más dinero hay más dinero mami y 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